¡Suscríbete al canal! Un saludo, así que vamos a hablar un poquito de cuáles son mis películas favoritas sobre la saga Shao y por qué. ¡Comenzamos! En el quinto puesto he situado la película Shao 7, la última película hasta la fecha, porque esta película la pongo en este puesto básicamente por ese final, que a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo al aparecer un personaje que yo la verdad tenía bastante olvidado. En cuanto a las muertes me gustan bastante, pero reconozco que el 3D a mí me da bastante igual en esta película, es decir, a la hora de valorar la película el 3D no me influye. Si algo me gusta de esta saga es que siempre consiguen sorprender con algún giro, sobre todo la primera vez que la ves, y en este caso fue bastante sorprendente para mí porque no me esperaba para nada la aparición de ese personaje de nuevo. Así que en el quinto puesto, Shao 7. En el puesto número cuarto he situado a Shao 6, y es que tiene unas escenas que a mí me gustan muchísimo. Por ejemplo, la escena de la trampa de la carne, en la que vemos a un chico cortándose carne de la tripa, mientras la otra está cortándose parte del brazo. Una escena que la verdad es que me llamó mucho la atención. Pero sobre todo el juego que se trae con el protagonista, ese en el que tiene que ir pasando fases y tiene que decidir quién muere y quién vive hasta llegar a su destino. Por ejemplo, la escena de la ruleta, esa escena en la que van girando unos a unos y él elige quién muere y quién no. La escena de la viejecita, no sé, tiene muchas escenas que me gustan mucho, y creo que es una película bastante buena dentro de la saga. Como en esta sí que es cierto que el elemento sorpresa se pierde bastante, porque se centra más en la trampa que ocupa casi toda la película, pero para mí es bastante buena. En el puesto número tres he situado a Shao 2. Para mí es una muy decente secuela de la primera película, pero tengo que decir que tengo una escena que siempre me ha jodido al verla. Es una escena que me cuesta ver, y mira que soy bastante tolerante con el gore que se ve por las películas, pero esa escena me puede, porque no soporto las jeringuillas, y en esa película ya sabéis todos lo que ocurre con las jeringuillas. Así que siempre me ha dado cierto repelús ver esa escena. Aún así creo que la película está genial. Como digo, es una muy buena secuela de la película original, así que en el puesto número tres, Shao 2. En el segundo puesto he situado a mi secuela favorita de toda la saga, que es Shao 3. Sé que hay mucha gente que esta película no le gusta, pero es que a mí es mi favorita. Me gusta mucho el tema de Amanda, nuestro Jigsaw, y me gustan también las trampas, pero sobre todo esa historia me gusta bastante, y no sé, creo que es una buena película. En general es una saga que me gusta mucho, pero esta película es la que más destacó de entre las secuelas. Ojo, ahora vamos a ver cuál es la del primer puesto. Y en el primer puesto, como no, Shao, la película original. ¿Quién se iba a esperar ese final? Ese final que nos sorprendió a todos la primera vez que lo vimos. Es que nadie se podía esperar eso en ningún momento, y es uno de los motivos por los cuales esta película siempre estará la primera en este ranking. Muchas sorpresas tienen que haber en la octava para que sea superior a esta película, pero ya no solo ese final, sino toda la trama que hay, cómo se nos presentan a los personajes, cómo los unen, todo está perfectamente en esa película, así que es muy merecido para mí este primer puesto, para Shao, la original. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son mis películas favoritas de la saga Shao. ¿Cuáles son las tuyas? Déjalo en comentarios. Como siempre recuerdo, esta es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra, y muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!